cómo andan amigos y amigas de ms network como siempre muy pero muy contento veo que muchos plutitos me mandan mensajes por el hecho de que yo pensaba que iba a ganar el barcelona ganó el real madrid lo que veo son dos cosas una principal es que ahora la gente del real madrid carlito se conforma con el hecho de ganarle al mejor del mundo que es el barcelona es decir antes se conformaba o perdón antes lo de ellos era ganar campeonatos ahora con ganarle al barcelona ya están hechos así que los felicitos ya pasaron a ser equipo chico y lo otro que veo que muchos de los que me mandan los mensajitos siguen siendo mex text mex porque viven acá la verdad que ustedes no tienen cara de burlarse de messi a mí realmente no me importa lo que haga o no haga messi mira qué lindo que se ve ahí el mejor del mundo con con el brillo pero ustedes yo no sé por qué mirar el fútbol de españa lo que tienen que mirar el fútbol de alemania donde su ídolo marcha cuarto quinto no carlito en la alemania y además ya no está más en la champions está en la otra copa así que una vez más le digo sigan participando sigan mirando los noticieros que ustedes ya saben de dónde son donde le venden humo donde hablan tres horas de ustedes y solamente acá hablan de eso porque en el mundo la verdad que no existe sigan participando y en cualquier momento volvemos con la verdad de la verdad chao plutitos